Se viene la temporada y las agencias de turismo están realizando, recibiendo consultas en cuanto a lo que es la oferta de Mar del Plata. ¿Cómo está funcionando el previaje? Bueno, el previaje está funcionando muy bien, las consultas han sido muchas y las ventas efectivamente se han manejado muy bien. Mar del Plata ha sido uno de los principales destinos que el interior del país ha elegido a raíz del previaje y de las ganas de pasar una linda temporada, así que también estamos gracias a Dios teniendo algunas consultas de turismo extranjero como de Paraguay y de Bolivia que realmente nos llena de alegría para poder posicionar a Mar del Plata un poquito más internacionalmente. ¿Cómo funciona el previaje para esas personas que por ahí todavía no tienen en claro cómo es el programa? Bueno, al día de hoy comprando un paquete hasta el 30 de noviembre, el pasajero podría elegir para visitar cualquier destino de nuestro país a partir del 1 de febrero y si el pasajero compra hasta el 31 de diciembre, fecha en que vence el previaje, puede iniciar su viaje a partir del 1 de marzo durante todo el 2022. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente de este programa? ¿Generó un movimiento después de todo lo que estábamos viviendo por la pandemia? Sí, la verdad que el programa previaje nos dio un gran empujón para empezar a trabajar con el turismo interno y ayudó mucho a la gente que económicamente estaba muy golpeada en todos los rubros y ayudó a decidirse a tomar un poco de aire, a animarse a viajar, a ver que con cuidados se puede y obviamente también ayudó el tema del buen clima, de la vacunación y bueno, de seguir manteniendo los protocolos. ¿El Mar Platense puede acercarse a las agencias de viaje para gozar de estos beneficios en Mar del Plata también? Sí, por supuesto, una de las grandes opciones que le dio el previaje al Mar Platense es contratar el alquiler de carpas a través de agencias de viajes para tener ese reintegro, aunque viva en Mar del Plata. Y después aquel que tiene su posibilidad de viajar a otro lado o quiere, no sé, pasar una noche distinta en un hotel en Mar del Plata también lo puede hacer.